El Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, selló una alianza con Colciencias para fortalecer sus productos de investigación que promueven el conocimiento legislativo. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso, CAEL, ha tenido importantes avances en actividades de formación y divulgación académica desde su fundación en el año 2014. Esta es una de las principales conclusiones tras una reunión entre representantes del CAEL y el subdirector de Colciencias. El CAEL es producto de una necesidad concreta, elevar el nivel de conocimiento del derecho parlamentario y el derecho constitucional al interior de las bancadas y de las UTL y especialmente de los integrantes del área legislativa. CAEL es una experiencia, como pocas en América Latina, de una sabia decisión del Congreso y de su mesa directiva. Se crea hace tres años para poder generar procesos de conocimiento, de investigación que permitan nutrir la calidad legislativa del país. También se destacó la contribución que el Centro de Estudios le ha hecho a los productos de investigación que fomentan el conocimiento en materia legislativa. Colciencias es la entidad determinadora de quienes pueden hacer investigación científica en Colombia y a eso apunta el CAEL. Porque en ese sentido el CAEL ha sido muy respetuoso y muy juicioso de todo el marco que tiene Colciencias para evaluar la comunidad científica y se ha, digamos, adscrito y sometido a estos procesos de evaluación. La alianza entre el CAEL y Colciencias facilitará que los productos que genera la Academia Nacional y la comunidad científica no solo sirvan de soporte de información actual y pertinente para la toma de decisiones legislativas, sino que a su vez puedan ser reconocidas como productos científicos validados en el sistema de medición y clasificación de grupos de investigación ante Colciencias.